Un carpintero llamado Yepeto hizo un muñeco de madera al que puso el nombre de Pinocho Luego pensó cuánto le hubiera gustado tener un hijo y fue tan profundo su deseo que esa anochelada azul bajó al taller y con su varita mágica hizo que el muñeco cobrara vida Qué sorpresa se llevó Yepeto al ver que Pinocho soplaba y se movía como un niño de verdad Luego pensó que debía mandarlo al colegio pero como no tenía dinero tuvo que vender su abrigo para comprar libros Después de eso ya pudo mandar a su querido hijo a la escuela Por el camino Pinocho vio un teatro de marionetas y se puso a bailar con ellas El público pensó que aquel muñeco sin hilos era fantástico y arrojó muchas monedas Al acabar la función el dueño del teatro le dio unas monedas de plata como agradecimiento Pero entonces dos tipos con muy mala pinta le robaron el dinero y lo dejaron colgando de un árbol y allí estuvo hasta que el hada azul llegó para librarlo Luego el hada azul preguntó qué había pasado A Pinocho le dio vergüenza confesar que no había ido directo a la escuela y se había entretenido con las marionetas así que se puso a decir algunas mentiras y en ese momento su nariz empezó a crecer y a cada nueva mentira le crecía un poco más y al darse cuenta Pinocho se echó a llorar Entonces el hada le devolvió su nariz y él prometió que nunca más iba a mentir Poco después cuando volvía a casa se encontró con un grupo de niños que le dijeron Ven con nosotros Vamos a un país donde siempre es fiesta y puedes montar en atracciones comer golosinas y hacer lo que quieras A Pinocho le encantó la idea y subió junto a los demás a un barco que los llevó a la isla de la diversión donde pasaron unos días increíblemente fantásticos Pero una mañana Pinocho notó que le habían crecido las orejas cascos y cola de burro y que cuando quería hablar solo le salía Luego vio que casi todos los niños se habían convertido en burros burros completos y que unos hombres horribles se los llevaban en un barco para venderlos en otros países Pinocho pensó que su única salvación era el mar y antes de convertirse en burro completo se tiró por el acantilado En el agua volvió a ser un muñeco como antes pero ahora corría el peligro de ahogarse De pronto apareció frente a él una enorme ballena y se lo tragó En un visto y no visto Pinocho fue a parar al estómago de la ballena Pero allí le esperaba una gran sorpresa pues se encontró ni más ni menos que con Gepetto Padre e hijo se abrazaron emocionados Luego Gepetto le contó que al enterarse de que estaba en la isla de la diversión había ido a buscarle en un pequeño barco pero la ballena se lo había tragado por el camino Ahora tenemos que escapar de aquí dijo Pinocho Subiremos hasta la boca de la ballena y cuando vuelva a abrirla nos arrojaremos al mar Como Gepetto Apenas tenía fuerzas Pinocho tuvo que tirar de él hasta llegar a la boca del animal Allí tuvieron suerte pues en ese momento la ballena estornudó y padre e hijo fueron lanzados hasta la playa Allí al abrazarse Gepetto se dio cuenta de que Pinocho se había convertido en un niño de carne y hueso Hijo mío eres un niño como los demás exclamó y es que el hada azul había premiado su arrepentimiento y su valentía Música Música Gracias por ver el video.